Miro tus ojos y veo brillo Tu piel tan suave que deseo más Ese cabello que recorre el monte de tus curvas Quiero más poder besarte y acariciar Sentir el fuego que atraviesa el mar Seré ese dueño que tome la esencia de tus cabras Quiero más, quiero tenerte a mi lado Disfrutar de un poco mi sociedad A flor de piel, permíteme ser tu bañal Que busca estar siempre a tu lado Protegiendo cada sitio donde vas A flor de piel, un inmigrante en la ciudad Que busca de dos corazones Que se atraen fuerte cada día más A flor de piel Miro tus ojos y veo brillar Tu piel tan suave que deseo más Ese cabello que recorre el monte de tus curvas Quiero más poder besarte y acariciar Sentir el fuego que atraviesa el mar Seré ese dueño que tome la esencia de tus cabras Quiero más, quiero tenerte a mi lado Disfrutar de un poco mi sociedad A flor de piel, permíteme ser tu bañal Que busca estar siempre a tu lado Protegiendo cada sitio donde vas A flor de piel, un inmigrante en la ciudad En busca de dos corazones En busca de dos corazones Que se atraen fuerte cada día más A flor de piel, permíteme ser tu bañal Que busca estar siempre a tu lado Protegiendo cada sitio donde vas A flor de piel, un inmigrante en la ciudad En busca de dos corazones Que se atraen fuerte cada día más A flor de piel